Bienvenidos a Repúblicos TV. Yo soy José Alberto Gil y hoy quiero compartir un contenido de interés para tratar de interpretar el momento político actual en los Estados Unidos. Los griegos tienen mucho todavía que enseñarnos a quienes pretendemos interpretar la situación política, en este caso de Venezuela y también del mundo. El historiador griego Polivio fue uno de los más importantes historiadores griegos y él tiene una tesis, una ley, si se puede entender así, que dice lo siguiente, todo régimen político tiende a desgastarse, tiende al deterioro. Esa ley es conocida como la ley de la anaciclosis, es decir, todo régimen político tiene principio, evolución y fin. No hay forma ni manera de que, por ejemplo, la democracia sea también esa forma de gobierno que tiene los días contados. Por ejemplo, una de las democracias más emblemáticas que conocemos quienes nos tocó vivir en esta época de la humanidad es la de los Estados Unidos. Hoy en día sabemos muy bien que el deterioro institucional y la crisis política profunda, que para muestra un botón solo tenemos que remitirnos a lo que sucedió en las pasadas elecciones en las que un presidente, Trump, fue sacado del poder bajo serios argumentos de fraude que, por otra parte, el Partido Demócrata aparentemente, con una conspiración que ya está incluso publicada en revistas tan afamadas como la revista Time, ha sido entonces del conocimiento público y prácticamente han confesado su iniciativa de a través de un fraude, entonces ponerle punto final a unas elecciones y a una presidencia que tendría muchos cuestionamientos en torno a eso que sucedió. Ahora, ¿será que ya en los Estados Unidos y en el sistema democrático norteamericano la anaciclosis está llegando a su etapa terminal? Son preguntas que quedan al aire y que cada uno de nosotros podrá ir respondiendo al pasar el tiempo para saber exactamente en cuál etapa de la anaciclosis se encuentra la democracia estadounidense. Hay algo que es importante señalar y que en mi criterio muestra, muestra un episodio que marca un antes y un después de lo que es esa crisis política en los Estados Unidos. Hay muchas, pero en lo personal me tocó ver, porque estaba en mi cronología de vida, el episodio Clinton-Lewinski, este episodio que permitió que a pesar de las acusaciones de las que fue objeto el presidente Clinton a propósito de una actuación impropia, como él mismo lo dijo al momento de ser señalado, de estar en una relación dentro de la oficina oval de la Casa Blanca con una pasante, que en este caso era Monica Lewinsky, ese episodio muestra cómo ya el deterioro institucional de los Estados Unidos se hacía cada vez más evidente. Esto que ahora estamos observando forma parte, sin duda, de lo que en mi criterio es la etapa terminal de la Nueva Roma, como es conocido también el imperio estadounidense y es la etapa terminal de una profunda crisis política que también en los Estados Unidos en pocos años podrá mostrar las costuras de lo que será entonces lastimosamente el final de uno de los imperios, si no el imperio más poderoso sobre la faz de la Tierra. Gracias por su tiempo y su atención y les invito a que se suscriban a nuestro canal Repúblicos TV y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.